En estos 100 años de peregrinaciones, hasta tres papas han visitado Fátima. El primero en hacerlo fue Pablo VI, en 1967. Hacia 50 años que el milagro empezó a ganar fieles en la población lusa de Urem, la Iglesia Católica ya sabía de la devoción y tradición que se había generado en torno a Fátima. La visita del Papa impulsó aún más las peregrinaciones, pero sí hay un viaje especial, sin duda, es el de San Juan Pablo II. En 1981, el Santo Padre sufrió el atentado en la Plaza del Vaticano, que a punto estuvo de acabar con su vida. Era 13 de mayo, el mismo día que apareció la Virgen María por primera vez. Un año después, en 1982, el Papa viajó a Fátima. Según sus palabras, lo hacía para agradecer a la Virgen su intervención en el atentado. Fátima aseguraba le había dado más años de vida. San Juan Pablo II viajó hasta en dos ocasiones más. La última fue en el año 2000, coincidiendo con el año jubilar y con el acto de beatificación de los niños videntes Francisco y Jacinta. El último de los sucesores de Pedro, que peregrinó hasta Portugal, fue Benedicto XVI. Lo hizo en 2010 para, como él mismo decía, rezar de la protección de la madre. Francisco no ha querido faltar a la celebración del centenario de la primera aparición mariana, donde también se canonizará a los pastores videntes. La Virgen María Vergine de Fatima, con rinnovada gratitudine por la Tua presencia materna, uníamos la nuestra.